Solo vengo a pedirte perdón por el mal a que le... No lo haga más, por favor. Ya no vaya a donde vivimos. A mí me ponen un predicamento con la señora Maricruz. Sí, tranquila, Juanita. Ya me di cuenta de tu pánico. Lo peor es que la niña casi me descubre. A ver, Juanita, ¿tú crees que es justo que Maricruz no me quiera escuchar? Ya le dije que ni siquiera quiere mencionar su nombre. ¿Tú has intentado hablarle de mí? Le digo que no me atrevo. Tengo que hablar con ella, es necesario. Hágalo con cuidado porque está muy enojada. Y nadie mejor que usted que la conoce bien. Bueno, también yo tengo un límite. ¿Qué es lo que quiere Maricruz? Está bien. Me casaré con Doris, la haré desdichada, igual que lo seré yo. Y lo que es peor, también lo será Maricruz. Juanita, por el resto de mi vida no volveré a divorciarme para acercarme a ella. Maricruz lo sigue queriendo. Lo sé, Juanita. Casi podría jurarlo. Es que le dolió tanto verlo a usted con esa muchacha. O sea, eso para mi señora es la evidencia de que usted ya no está enamorado de ella. No, la evidencia no, Juanita, la apariencia. No confundamos los términos. A ver, ¿tú crees que yo estaría aquí como un mendigo si no sintiera un gran amor por Maricruz? ¿Y cómo la va a convencer? Hablándole. Poniéndola enfrente de Doris, persuadiéndola. Pero me tiene que dar la oportunidad a Juanita. No quiere. Espera que se le pase un poco la impresión. ¿Hasta cuándo, Juanita? No sé, no soy supersticiosa, pero yo creo que a ustedes los persigue un terrible maleficio. Si me lo menciona una vez más, me voy de aquí y no regreso nunca. Maricruz, perdón, por favor. De ese hombre no quiero escuchar ni su nombre. Está bien, está bien, mira. No digo nada más. Hace muy bien. No hay duda que la tortura el recuerdo de Octavio. ¿Hasta dónde conoce toda la historia y apoya a Doris? Puede ocultar que le da gusto el mal rato que pasé al verla con Octavio en una actitud amorosa. Ella no sabe que la tengo en mis manos. No me costará ningún trabajo hacer que Octavio piense mal de ella. Igual y no. Mucho más grave. ¿Qué diría mi amigo si hubiera un esbozo de Maricruz desnuda? ¿Lo creería? Tal vez no, pero la puedo denigrar de alguna manera si es que se me antoja. Hace muy mal ser tan remelgosa conmigo. Se ha puesto sin darse cuenta totalmente en mis manos. Maricruz. Tenemos que hablar. Vete de aquí. Vete o llama a seguridad, por favor. Llámala, llámala si quieres. Es un cínico, Octavio. ¿Por qué, Maricruz? Quiero que me escuches, por favor. No tengo nada que escucharte. Pero me vas a escuchar. No me hagas acordarme de que soy una salvaje. ¿Qué quieres? ¿Que demos un escándalo? Lo damos entonces. Está bien. Dime lo que me tengas que decir, pero no me estés agarrando. Café, por favor. Maricruz, por favor, escúchame. Estoy seguro que una vez más estás más confundida que nunca. No sé si el destino o el demonio me jugaron una mala pasada. Mira, mira, mira. Ese día estaba en casa de Alfonso porque le iba a presentar a Doris. Ya, 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 ya. No quiero escucharte. Ya. Maricruz, dejé a Simona con todo lo que tenía con ella para seguirte a ti. Dejé un hijo. Me tienes que creer, por Dios. ¿Ah, sí? Bueno, tal vez fue Simona la que te dejó a ti porque te conocía mejor que yo. Maricruz, por favor. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Reflexiona ya. No. Nuestras oportunidades terminaron hace mucho. Mira, vete con Doris o con quien tú quieras. Pues, ¿sabes qué? Sobrevivo yo sola. Maricruz, ¿estás consciente que puedo cansarme de tanto desprecio? ¿Para qué tanta tortura si sabemos que nos amamos, mi amor? Pues, ni porque te ame voy a soportar que tengas una vieja y otra y que andes por ahí y que te valga. No me crees, ¿verdad? No me crees. ¿Por qué no me crees? Yo creo lo que vieron mis ojos. Pues, te engañaron. Lo que viste no fue real, fue un espejismo. Pues, ¿qué espejismo más real? ¿No lo crees? Bueno, sin embargo, eso fue, Maricruz, un espejismo. Bueno, pues, fíjate que también es un espejismo que Alfonso me esté pintando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Lo que oíste. Que tu amigo Alfonso, en cuya casa trabajo como dama de compañía de su madre, pues, está pintando. Muchas gracias. Vamos. Gracias. Me estás mintiendo, Maricruz. Alfonso no pinta más que mujeres que le son fáciles. Bueno, eso también es un espejismo. No, no es verdad. Tú no puedes caer tan bajo, por Dios. Alfonso me está pintando un cuadro para exhibirlo. Y me está pagando por posar, porque yo tengo una hija a la cual tengo que alimentar y vestir. Y mientras tú te divertías con Doris, yo trabajaba para sostenernos las tres, incluyendo a Juanita. Claro. Entonces, según eso, voy a tener que creer lo que antes decían de ti. No, no, porque son espejismos. Dime la verdad. Lo haces para provocarme, ¿verdad? Por venganza. Porque sigues siendo la misma salvaja de siempre. No es venganza. Es verdad. Pero como tú afirmas que el estar con Doris bailando, besándote ahí tan cerca como antes, pues, es un espejismo. Alfonso, que tiene muy mala fama, me está pintando. Pero conmigo no puede hacer lo que hace con otras. Eso también es un espejismo. Qué ingenuo, Maricruz. Basta con que ese tipo te pinte para que la gente piense que eres su dama de turno. ¡Shh! Baja la voz, que estamos en público. ¿Sabes algo? Ahora mismo voy y lo averiguo con él. ¿Qué pasa, Octavio? ¿No me crees? Pasa, Maricruz, que estás a punto de provocar una tragedia. No te hagas. Si no te hubiera visto ahí, todavía estarías engañando y mintiendo. ¿Sabes qué? Octavio, vete de mi presencia, ya. A ver, déjame pensar. Si te estás dejando pintar por Alfonso, entonces puedo creer todo lo que han dicho de ti, ¿no? ¿De verdad? Sí. Voy a creer que fuiste amable con José Antonio, con el ingeniero Cifuentes en el rancho. ¿Quién más está...? Eres una hipócrita, hipócrita. Un momento, un momento. Con el emir, con el gobernador de Isla Dorada. Ya pasa, no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Un momento. Eres una cualquiera, Maricruz. ¡Voy! ¡Ahí voy! Pase, pase, por favor. Gracias. ¿Le extraña verme aquí a esta hora? ¿Qué pasa? No, pues sí, digamos que sí, no es tu costumbre. Alfonso, píntame como usted quería pintarme. ¿Qué está buscando, Maricruz? ¿Que acabe con ella, que acabe conmigo, que acabe con toda esta historia? No, 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 la creo capaz de llegar a tanto con Alfonso. Pero si llega, ya no tendré confianza en ella. Pensaré que todo lo que se ha dicho de ella es verdad. ¿Quién? Yo. ¿Qué quieres, Doris? Ay, ¿qué te pasa? Te ves... decaído. Sí, sí, lo estoy. Bueno, ¿y puedo ayudarte en algo? No, Doris, ¿en qué? Además me siento perdido y no te quiero ni explicar. ¿Por qué no? En este momento soy tu mejor amiga. Y te quiero. Doris, ¿tú me quieres a mí, de verdad? ¿En serio lo dudas? Doris, tú ya estamos en puntos tan opuestos. Pero habiendo cariño, eso no cuenta en lo absoluto. Doris, dime una cosa. ¿Tú sigues pensando en casarte conmigo? Caramba, ¿qué cambio de actitud? ¿Cómo que qué cambio de actitud no está de acuerdo o qué? No, no, sí, yo te pinto como tú me digas. Quiero... Quiero que me pinte como si yo fuera una mujer sensual, sin prejuicios. Quiero que me exhiba en la exposición. Quiero que me vea la mayor cantidad de gente posible, por favor. Por favor, sí, dame. Maricruz, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Lo único que usted no puede hacer es pintarme desnuda. Ni mucho menos ponerme una mano encima, porque no sabe de lo que soy capaz. Bueno, ¿me puedes decir qué pasó? ¿Me tengo que enterar qué pasó? No, 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 nada, nada. Se trata de un canalla puesto en un plano peor, pero ¿sabe qué? Yo quiero ser peor todavía que él, peor. ¿Por qué? No, 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 no. Gracias.